queridos amigos de amor por las plantas bienvenidos sean a este canal de jardinería el día de hoy ando por ahí dando vueltas en una zona súper ultra nice de acá de nuevo león andaba en el municipio más rico de todo latinoamérica en san pedro así que pensé porque muchos de ustedes me han preguntado que si yo les puedo ayudar a decorar su jardín que si les puedo dar ideas la verdad es que cuando tenemos un jardín o queremos o tenemos plan de tener un jardín lo primero que queremos es adornarlo y decorarlo como las casas de los ricos así que en el paseo les voy a mostrar cómo es que tienen los ricos sus jardines cómo es que adornan y es que van a ver cosas muy bonitas en este vídeo espero que esto les anime les ayude y les dé un incentivo para tener un jardín en casa muy bonito y bueno pues lo principal de todo es un jardín limpio así que vamos allá mira yo así quiero a pesar de que esto descuidado sea bonito plátanos son plataneras verdad y un roble mira los veranos qué bonita está de lavadora qué bonita está qué bonita está tú vas a vivir aquí con su buena ojo sí No, mira, ni siquiera hay banqueta Supercasas de los superricos, con su superparque Todo muy verde, muy bonito, yo quiero de esa, no quiero poner ni Ya sea por afuera o por adentro, mira que bonito se ve ¿Qué árbol es este? No me acuerdo de este árbol Mira una pata de vaca ¿Por qué? No me acuerdo que mira, uno chiquito Ya sé, un fresno gigante Un trueno, ah, se llaman estos truenos Este es el San Pedro, más o menos No, no te dejan aquí No, el otro no es Este enorme Este enorme ¿Cuáles huistes? Este es agoso ¿Los maceteros? Aunque esto parece como que es cosa de... Bueno, no sé. Aquí todo el mundo paga para tener. Qué bonito. Sí, ya sé. ¿Qué arbolito será? Digo, banquetita. Digo, banquetita. Y sus parques, plazas, no tienen... Yo no veo aquí, por aquí, ninguna banqueta. Están muy bien, cuidados. Respetan mucho los verdes. Para ellos el verde es esencial. En su fachada. Así diremos de ser todos. Da muchísima vista. Este es un pirul. Y pues como les iba diciendo, todas estas personas respetan los árboles antiguos. Como ustedes verán, no los quitan. Los dejan en sus casas. Aparte porque son casas de herencia. Todas estas casas son heredadas. Son antiguas. Miren qué belleza. Aparte pues el clima pues está muy padre al día de hoy. No hace calor, no hace sol. Y pues por eso les vengo a dar una vuelta para que también vean los jardines. Nos vamos a acercar a este que está por acá. Para que vean los jardines. Pues todas estas ideas que a lo mejor a uno no se le ocurren. Y que pues nuestra casa a lo mejor no es así como esta. Pero podemos tener un jardín respetable, ¿verdad? Los maceteros gigantescos que tienen aquí. También hay una cosa que he notado mis queridos amigos. Es que aquí no hay basura. Sí, yo no veo basura tirada. Como normalmente veríamos, no sé, en San Nicolás. En Apodaca. Aparte de que pues aquí los territorios para caminar son bastante amplios. No veo basura. No veo basura. Tampoco, bueno, no está la banqueta aquí. Que normalmente hay en los parques para correr. Pero no hay basura por ninguna parte. No veo papelito. No veo envolturas de fritos ni de galletas. No veo envases. No sé si... Bueno, creo que sí. Aquí la cultura de la limpieza es más amplia. O no sale nadie a caminar. Pero yo por ahí he visto dos o tres personas caminando. Entonces yo creo que sí salen. Pero yo creo que comparten eso de me guardo mi envoltura y me la llevo a mi casa. Que eso deberíamos hacer todos. Es más, yo sí hago eso. Yo sí traigo ahí por ahí un envase de coca. O de lo que sea. O de jugo, de fritos. Y si no tengo dónde tirarlo, simplemente me lo embolso y me la llevo a mi casa. Si no hay botes, dónde tirar. Por aquí vemos robles. Estos preciosísimos robles que les enseñé la germinación de las bellotas. Se los pongo en la descripción. Este video a lo mejor es un poco más largo que los demás. Pero bueno, estoy bien contenta de haber tenido la oportunidad de echarme la vuelta. Y mostrarles lo bello que están los jardines. Lo bonito que es cuidar los árboles. Por eso en mi canal yo siempre les insto sembrar, germinar, cuidar las plantas porque es nuestro futuro. Y pues va a evitar que nos extingamos porque sin plantas no vivimos. Sin su sombra, sin su oxígeno, sin los alimentos y la madera que nos provee. Y bueno mis queridos amigos, ya con esta me despido. Espero que les haya gustado la vueltita. Más tarde pues, más adelante iré haciendo más videos de jardines elegantes, de colonias bonitas. Cuando considere que valga la pena mostrar. Gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau, 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 chau